¡Hola a todos! Mis sirenas y mis gorilas, me han estado reclamando mucho este saludo, entonces vamos a retomarlo. ¡Buenos días mis sirens y mis gorilas! Mentiras, no, no son días, pero son tarde. Bueno, y vamos al grano. Hoy quiero que hablemos de tres tips para conservar la masa muscular lo más posible en etapa de déficit. Bueno, tip número uno. Yo sé que ustedes van a decir, no, Dios mío, la repetición de la repetidera, pero sí. Número uno es alimentación y entrenamiento. No hay suplemento ni combinación de suplementos mágicos, mejor dicho, no necesitamos de nada más. Si tenemos una buena alimentación y entrenamiento, obviamente de pronto hay algún suplemento que te ayuda un poquitico, pero no son indispensables. Entonces, por el lado de alimentación, ya sabemos que cuando estamos en un plan de definición es porque estamos consumiendo un poquito menos de las calorías de mantenimiento para poder rebajar un poquito grasa, rebajar medidas. Entonces, la idea es que hagamos este plan de definición con una reducción lenta. Entre menos libras perdamos por semana, muchísimo mejor porque así vamos a preservar el músculo. Cuando hay planes de definición en el que se pierden cinco libras, seis libras por semana, son planes más agresivos en el que sí vas a perder grasa, pero también se va a perder muchísimo músculo. Por eso es bueno hacerlo lento. Por ejemplo, yo en este momento estoy en un plan de definición en el que estoy tratando de perder dos libritas por semana. No quiere decir que todas las semanas me peso y tengo que haber perdido dos libras exactamente. No, puede que una semana pierda una o 1.5, pero la otra semana perdí 2.5 o hasta tres, o después perdí 1.5. Es simplemente un promedio, pero yo quiero que sepan que es muchísimo mejor cuando se hace así, lento. Bueno, ya teniendo esto claro, también es muy importante consumir la proteína adecuada para cada persona. Ustedes saben que todo el mundo necesita un consumo de proteína diferente. Pero cuando yo les digo adecuado es porque no es ideal consumir menos y tampoco es necesario consumir más. Las dietas altas en proteína no es que sean más efectivas. Si uno consume la cantidad adecuada para tener cambios en su composición corporal es perfecto, ya que así podemos destinar el resto de calorías a consumirlos en carbohidratos y grasa, que no nos vamos a negar, son la mejor parte de la alimentación. Y si nos ponemos a tener dietas muy altas en proteína, le estamos quitando espacio a estas otras cositas deliciosas que tanto nos encantan. Y el entrenamiento, vamos a seguir entrenando peso pesado. No quiere decir que porque estamos en plan de definición, entonces ya voy a empezar a entrenar con pesos súper livianos, muchas repeticiones, cardio impresionante, porque lo único que vamos a lograr es secarnos. Mejor dicho, estar súper delgadas, que el músculo no tenga formita redonda. Mejor dicho, secos, planos. Entonces, peso pesado, pero eso no quiere decir que van a tener que ir al gimnasio cargar un peso que ustedes ni siquiera puedan sostener. No, el peso pesado para una persona puede que sea liviano para mí, pero el peso mío pesado puede que sea liviano para otra persona. Es simplemente identificar sus propios pesos, un peso que ustedes puedan realizar el ejercicio bien, pero que sientan pesado y que lo sientan en el músculo que se estén rompiendo esas fibritas. Entonces, peso pesado. Tip número 2. Supongamos que ya llevamos un tiempo en un plan de definición y ya nuestra grasita, nuestro porcentaje de grasa ha disminuido bastante, es indispensable que disminuyamos ese déficit o que nos quedemos en esas calorías, que nos estabilicemos. Porque muchas veces cuando nos enfocamos en bajar ese número de porcentaje de grasa, lo único que estamos ocasionando es que el cuerpo empiece a coger ya energía del músculo y empecemos a notar esa apariencia plana, ya no se ven las curvitas y pasa porque como ya no tenemos casi grasa, el cuerpo necesita energía, el mismo busca energía y la busca de los músculos. Este no es el caso para las personas que de pronto tienen un metabolismo lento, que están estancados, que por más calorías que disminuya, pierdan grasita. Esto es otro tema que sería bueno hablarlo. Déjenme en los comentarios de pronto si les gustaría que toquemos ese tema, porque para estas personas, por el contrario, hay que empezar a subir las calorías y van a ver un cambio excelente, pero hay veces es difícil para personas que han hecho tantas dietas decirle que la solución es comer un poquito más. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Si les gustaría que hablemos sobre el metabolismo, cómo mejorarlo, escríbanme en los comentarios. El tema aquí es que cuando tengan el porcentaje de grasa bajo ya, estabilicense y quédense en esos calorías. Y tip número 3 es que pueden empezar a tomar creatina monohydro. Bueno, este suplemento yo lo mencioné en el video de mis suplementos más reciente y a partir de ahí ustedes me dejaron muchos comentarios, me escribían en el directo, me dejaron varios mensajes que estuve leyendo y unas decían que eso era un esteroide, otras decían que esto ocasionaba problemas en los riñones, en el hígado, que esto lo único que servía era para retener agua, entonces por eso nos veíamos un poquito más grandes, pero que solamente era retención de líquido. Algunas se animaron a consumirlo, es más, sé que ya algunas empezaron a tomarlo y me parece genial, pero les voy a contar. La creatina no es un esteroide, la creatina está compuesta por tres aminoácidos y es algo que produce el cuerpo, o sea, todos producimos creatina y también lo podemos encontrar en proteínas como pescado y carnes rojas. Entonces es algo natural y es una fuente de energía excelente. Imagínense que la creatina es el suplemento más estudiado en la historia del mundo, el más estudiado, ya se sabe que funciona. Entonces mi recomendación es que olvídense de todos esos productos que salen al mercado, que para aumentar, la creatina es el suplemento más investigado, ya es comprobado que funciona. Entonces para qué nos vamos a desviar en cosas nuevas que no son tan estudiadas, sabiendo que ya sabemos que esto funciona. Hay muchos mitos, hay mucha desinformación con este suplemento, por eso creo que hay personas que se cohiben en consumirlo. Pero quiero que ustedes entiendan más o menos cómo funciona esto de la creatina. Cuando nosotros vamos a entrenar peso pesado, o sea, ejercicios anaeróbicos, el cuerpo lo primero que utiliza es la creatina, esa reserva de energía es la que utiliza de primero. Entonces, si suplementamos creatina, vamos a darle extra reservas de energía a los músculos para que tengamos mejor rendimiento en el ejercicio, tengamos más fuerza, por consiguiente vamos a aumentar un poquito esa masa muscular de una manera sutil. Ideal que lo consumamos después del entrenamiento, porque así el cuerpo va. Vamos a entrenar, se gastan las reservas de creatina, suplementamos con creatina, y así le damos nuevamente extra reservas, vamos a saturar todas las células de los músculos con esta creatina, esta energía, para que al otro día, cuando volvamos a entrenar, nos gastemos otra vez todas esas reservas. Entonces, ya saben, no es algo necesario e indispensable, pero si a ustedes les gustaría de pronto proteger un poquito más el músculo, porque ya lo hemos hablado, es inevitable que el proceso de definición se pierda un poquito de músculo, entonces, si quieren conservarlo lo más posible, es buena idea que lo suplementen. La dosis depende de cada persona, pero diría yo que 3 gramos para mujeres, a no ser que sea una mujer demasiado pesada, entonces ya sería como la dosis de los hombres, que es 5 gramos. Pero asegúrense que sea creatina monohydrate, hay otras más caras con otros nombres, no, monohydrate, más barata, muy buena, y científicamente comprobada que funciona. Bueno, espero les haya gustado mucho este videíto, cortico, pero sustancioso, las quiero mucho, 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 y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!